Vota con todas tus fuerzas por el PT, por más Cendis, Tierra y Libertad para los hijos de las madres trabajadoras del Estado de Colima. Vota con todas tus fuerzas para que exista un consultorio médico de calidad en tu colonia. El servicio será gratuito en consultas y medicamentos. Vota con todas tus fuerzas por el PT para que la que se genera en nuestro puerto se traduzca en vivienda y seguridad. Para que esto se haga realidad, vota con todas tus fuerzas por las candidatas y los candidatos del Partido del Trabajo. ¡Vota PT!